Estamos a un caso inédito, el fantasma del estacionamiento de Mariscal López. Miren cómo se mueve ese cartel. ¿Qué es eso? Por favor. Miren cómo se mueve el cartel. Miren los otros carteles, cómo no se mueven y cómo se mueve este cartel. Es un fantasma que suele aparecer en la feria de garaje de Mariscal López. En instantes ampliaremos. Miren, miren, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el Luisón? ¿Qué es eso? Miren cómo se mueve el cartel. Miren, miren, miren.